Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hablar sobre los precios del nuevo laberinto que acaba de salir el día de hoy A ver, no estoy grabando con la computadora, estoy grabando ahora con mi teléfono Así que pues lo único que vamos a ver es esta pantalla que es de lo que se va a tratar el video en realidad Pero también quiero hablar de algunas cositas ¿Por qué no estás grabando con el Blue Stacks de Prodigy? Bueno pues porque no puedo la verdad, el día de hoy no se puede Y de hecho todo el fin de semana no voy a poder Así que los videos que ya tenía programados son los que voy a subir Voy a desconectarme un poco, a ver aquí lo voy a comentar Voy a desconectarme un poco de YouTube este fin de semana Para que ustedes puedan estar atentos, aún así canijos Ya saben, aún así hay que dejar su suscripción Hay que dejar su comentario, su like Eso es muy importante también compañeros Para mí, créanme, eso es gratis, eso es gratis Opinen sobre el video, carajo O sea, díganme, oye le falta esto Oye te faltó esto, o sea Créanme, créanme que todas estas críticas constructivas Me pueden servir a mí para seguir mejorando el canal Esto lo hago por hobby en realidad Pero sí que me gustaría hacerlo mejor O sea, ya que estoy sacándole algo a esto Pues sacar el mayor provecho posible Y esto es así, o sea Está muy bien ganar algo de lo que tú haces Y de lo que te divierte Bueno, ya saben, ¿no? Es por ello que vamos a seguir hablando de este tema Pero bueno, dejamos esto tantito de lado Para pasar a lo importante De los costos de laberinto De Kueltrek Que es el nuevo monstruo Que vale muchísimo la pena Si no vieron el análisis Se los recomiendo Aquí está aquí en el canal Para que lo pasen a ver Es que los ataques que tiene Son maravillosos O sea, tiene tres ataques De resurrección Uno grupal Que se me pasó decirlo en el análisis Pero que varios me lo recordaron Y se los agradezco Además de esto Tiene dos ataques de resurrección Individual Y uno Uno es de cero de cooldown O sea De cero de cooldown Chavales O sea, ¿cómo puede ser esto? Pero Sí, así es Esquelotron Tiene un ataque de cero de cooldown Que revive Un grande La verdad Este es de los mejores soportes Creo yo Porque también tiene Eliminar efectos Negativos Lo único que yo le pondría Es eliminar efectos positivos Pero con eso ya estaría Todavía mucho más OP Así que yo les recomiendo Yo les recomiendo Tratar de sacarlo Y se puede Totalmente gratis Como dice en el video Totalmente gratis Chavales Lo único que hay que hacer Es conectarse Cada cuatro horas Que eso es importante Saberlo Cada cuatro horas Se regenera La mayor cantidad De fichas Yo les recomiendo Que pongan una alarma Para que puedan recoger Sus fichas Y lleven un control Porque si las recoges Antes Se te descontrola Un poco Y la verdad Es que eso Tampoco ayuda Del todo Yo les recomiendo Conectarse exactamente Cuatro horas Pueden poner un cruce De hecho De Bueno Para poder hacerlo Las fichas de eclosión Y cruce Yo les recomiendo Poner dos comunes De agua O dos comunes De eléctrico O común de agua Común de eléctrico Y ese va a ser El resultado Que les va a dar Exactamente Cuatro horas Tanto de cruce Como de eclosión Así también Van a poder Ustedes Llevar un control Y van a poder Saber En qué momento Recoger fichas Las acciones Ahora Para poder recoger Fichas Y llevarse La mayor cantidad Hay que recoger Comida Hay que recoger Oro Hay que alimentar Monstruos Hay que hacer Un huevo de eclosión Otro de cruce Aquí vamos a tener Varias fichas Creo que si no me equivoco Son doscientas diez Doscientas veinte Más o menos Y nos van a dar También quince fichitas Al momento de que Ganemos una batalla En pvp Así que Estas son las acciones Que vamos a poder Realizar Para podernos llevar La cantidad de fichas Cada cuatro horas Todo esto Se está conectando Cada cuatro horas Cada cuatro horas Cada cuatro horas Pero oye Es que yo duermo Ocho horas Y esto se descontrola O sea no voy a estar Despertando A la mitad de la noche Para recoger Es entendible Entendible totalmente Si tienen tickets Yo les recomiendo Utilizarlos Precisamente En esos momentos Porque Pues si es complicado Yo tengo diez tickets Entonces No me va a alcanzar Hay que estar conectados Mínimo cinco días Porque el día miércoles Es cuando sale El descuento del treinta por ciento Que lo tenemos aquí No aprovechen No desperdicien fichas En este momento Con el descuento del veinte Que tenemos activo Espérense Espérense Por favor No se aloquen Hay que aprovechar Los descuentos Que tienen que ser Y ese es el día miércoles Más o menos Sale entre las once A doce de la De la mañana Bueno Once de la mañana Doce del día Hora de México Así que es un horario En el cual ya La mayoría Tendría que estar despierto Puede aprovechar El descuento Sin problema Yo incluyéndome Así que pues Yo les recomiendo eso Además también Vamos a tener Un descuento del veinte por ciento Una hora Antes de que termine El evento Pero bueno A ver Ya vimos las acciones Que se tienen que realizar Para recoger fichas Ahora vamos Con los precios Como les dije Lo más recomendable Es que se esperen Hasta el día miércoles Cuando sale el descuento Ya que nos va a costar Siete mil quinientas Sesenta y ocho fichas Pero es que De pro Y a ver Cinco días En teoría Si me he conectado Más o menos Voy a sacar Unas mil doscientas Por día Eso quiere decir Que en cinco días Me estaría llevando Seis mil fichas Pero porque dices Que es gratis Si aquí me está Costando Siete mil quinientas Sesenta y ocho Oh Aquí viene lo buenardo Aquí Aquí viene lo bueno El día de mañana Bueno Si el día de mañana Sábado Porque esto lo van a estar viendo Hoy viernes Entonces mañana Sábado sale Una mazmorra de fichas En la cual nos van a dar Mil fichitas más Ok Pero con eso hago siete mil No siete mil quinientas Tienen toda la razón Carajo Tienen toda la boca llena De razón Pero no se preocupen Ese día miércoles Sale un evento En Monster Good En el cual nosotros Vamos a poder conseguir Algunas fichitas extra Y con eso Podernoslo llevar Totalmente gratis Además de esto Pues ya saben Durante el camino Nos van a dar Fichitas Eso hace que el precio Baje un poquito más Además de esto También en la ruleta Nos puede tocar Algunas fichitas Y nuevamente Hace que el precio Baje un poco más En teoría Les van a sobrar Fichas Y se van a poder Llevar al monstruo Perfectamente Y lo digo por experiencia Porque Está el killer Que fue la que salió En el laberinto pasado Me la llevé Sin ningún problema Totalmente gratis Obviamente Hubo que conectarse También me gasté Algunos tickets Que en esta ocasión También voy a hacer Lo mismo Cuando me vaya a dormir Bueno en caso De que se compran El pase Yo les recomiendo Que vayan administrando Sus tickets Poco a poco Para que no se los gasten De un jalón En un laberinto Nada más Entonces que cada vez Que se vayan a dormir O cada vez que ustedes Sientan que no van a estar Conectados Pues gasten Unos pocos tickets Unos dos Tres tickets Se van a dormir Vuelven a regresar Vuelven a poner Su alarmita Cada cuatro horas Y listo Así funciona El laberinto Así que Esto es lo que vamos A tener Durante esta semana Como les dije Al principio Bueno De laberinto Voy a dejar eso De lado Creo que ya hablé De lo que tenía Que hablar Ahora vamos Con lo del canal Este fin de semana Este no voy a poder Grabar para nada No voy a poder Meterme a mi canal Para nada Así que chavales Dejen su comentario En verdad Hay que dejar su comentario Su like Su suscripción Activen la campanita Que eso es importante Para que vean Todos los videos Carajo Vean todos los videos Pero a ver Como dije al principio Esto lo hago por hobby Pero mis videos A ver Suelen tener Unas mil vistas Más o menos Y la verdad Es que no me gustaría Que bajara ese ritmo Que llevamos hasta ahora Porque a ver Como les dije al principio Si estoy sacándole Provecho A algo que me gusta Pues ¿Por qué desaprovecharlo? ¿No? ¿Por qué desaprovecharlo? Entonces Quiero hacer una pequeña Reestructura en el canal Como les digo Ya mis redes sociales No van a aparecer Aquí abajo En la descripción Sino que va a aparecer Una etiqueta Al principio del video Donde va a decir Suscríbete Primero Luego una etiqueta Donde Pues A ver ¿Qué iba a poner? A ver Donde estaba la membresía Donde se pueden hacer miembros Nada más le van a picar Y por 19 pesotes Se van a poder hacer Miembros del canal Y la última etiqueta Va a ser De mi Facebook Va a ser la página En caso de que Hagamos algún stream Y me quieran agregar Ahí lo voy a pasar Pero ya no lo voy a poner Ni en la descripción A veces también Lo voy a colocar En comentarios Pero de ahí en fuera Voy a tratar De ir despegando Un poco Lo que es mi Facebook Personal Y dejar solamente Mi página de Facebook Para que sea mucho más sencillo Para que sea mucho más fácil Porque ya somos 7400 Y créanme que Me llegan Muchos mensajes Hay algunos que no me creen Pero es que me llegan Muchos, muchos mensajes Tanto a la página Tanto a mi Facebook Personal Entonces quiero Deslindarme un poquito De eso Y bueno A ver A lo mejor me siguen Llegando los mismos A la página ¿No? Pero bueno Ya los tengo Nada más en un solo sitio Es complicado Tenerlos en mi Facebook Personal Porque si yo publico Algo personal Ahí andan comentando Y eso es lo que no me gusta No me gusta Que comenten En cosas que no tienen Que comentar Y eso es así Yo principalmente La razón Por la cual Paso mi Facebook Personal Es porque Bueno Para poderme Enviar energía Dar regalos Y yo también Hacer lo mismo Con ustedes Pero también Para poder jugar Las batallas En PVP Porque La lista de amigos Ya la tengo llena Entonces yo les pediría Solamente eso Si me quieren Hablar por privado No hay problema Pero si Abstenerse A comentarios Si no son del juego No Bueno Espero no sonar grosero Pero es así Y bueno Pues nada chavales Vamos a hacer Esa pequeña reestructura Voy a ver Que tal funciona En todo este mes De junio Porque la verdad Es que mayo Nos fue excelente Los últimos 15 días De la quincena De Bueno De la segunda quincena Hasta acá La verdad es que Nos va Nos está yendo De maravilla Así que chavales Pues nada Voy a dejar este video Por aquí Espero les haya gustado Síganse suscribiendo Activando la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye